Y que bonito, en esa bonita tarde también, cumpliendo con todos los protocolos, en esta temporada. Dirigente la asunción, gracias chicos. Ahí está elegantemente nuestro elenco de danza, el carnaval, bailando. Ahí está, ahí está la orquesta, así se baila, así se goza, nuestro carnaval marqueño. Y como dicen que ya no jalan, ya no soplan, ahí está los maestros, así, 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 así. Un saludo cordial para mis amigos, desenerado, soy yo joya, ¿no? Gracias amigos por venir a compartir. Claro, por supuesto, el día de hoy vienen más canciones, más melodías. Y saluditos para Comercial y Joel, puesto 237, 238 y 239, de Alcides, Achulla y Juana López, por Tocache. Así es Juanita, mucho cariño y gracias, gracias por el cariño. Gracias a Juanita linda. ¡Cantemos chicas! Tres amores tuve en mi vida, pero a ninguno yo lo he querido, paisanito. Chaca, chaca, capitín, carnaval. ¡Canta! Ellos también nos me han querido, wey qué dolor que siento, chaca, chaca, capitín, carnaval. Ellos también nos me han querido, wey qué dolor que siento, chaca, capitín, carnaval. ¡Con cariño, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡En Italia! ¡Para Armando y para Aguirre y esposa! ¡Gracias hermanito, gracias! ¡Tres amores tuve en mi vida, pero a ninguno yo lo he querido, paisanito. Chaca, chaca, capitín, carnaval. Ellos también nos me han querido, wey qué dolor que siento, chaca, chaca, capitín, carnaval. Ellos también nos me han querido, wey qué dolor que siento, chaca, chaca, capitín, carnaval. ¡Con cariño, vamos! ¡Hermosa orquesta! ¡Súper orquesta, sensación haces! ¡Vamos chicos! ¡Eso! ¡Cómo bailamos nuestro lindo carnaval! Y nos llega el mensaje al Facebook, nuestros seguidores, es de Lima, Perú. ¡Ay, corazón, corazón! ¡Oh, qué mala suerte he tenido! ¡Chaco, chaco, capitín, carnaval! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Oh, qué mala suerte he tenido! ¡Chaco, chaco, capitín, carnaval! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Oh, qué mala suerte he tenido! ¡Chaco, chaco, capitín, carnaval! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Chaco, chaco, capitín, carnaval! ¡Continuemos, Chaco, capitín, carnaval! ¡Claro, por supuesto, nos llega el mensaje y nos dice muchas felicitaciones para el linda Rojas Lavado! ¡Muy lindas sus canciones! ¡Y saluditos para Saturnino Soriano desde Lima, Perú! ¡Nos viene siguiendo la transmisión vía Facebook! ¡Vamos! ¡En el estilo de bailar de los patrones! ¡De esta manera el día de hoy estamos compartiendo gratos momentos a través de la señal de Facebook!